bueno acá paisa saludos paisa bueno aquí quien más entró toribio flores saludos toribio claro que sí saludos toribio flores vamos a ver poncho jimmy saludos gracias gracias por tu like ya caí que más o menos vamos a calmarnos ahorita de platicar porque vamos a escuchar a la niña a la niña carmencita verdad aquí aquí para acá al frente ni a carmen y buenas tardes a mí me da pena decir esto de verdad pero yo ayer yo tenía mi costito guardado de mi venta y se me perdieron mis 35 dólares que yo andaba para mi venta no sé dónde los boté para ganarse los centavitos uno camina y camina para ganarse los centavitos se quedó sin nada prácticamente para poder trabajar solo con los dulcitos que ahí ahí anda como unos tres dólares digamos bueno bueno sí y qué es lo que nos puede decir usted acá sin pena usted dígalo porque nosotros sabemos que está una persona que sí trabaja que la hemos visto que sí en verdad entonces no tenga pena usted dígalo acá usted una ayudita una ayudita de verdad de alguien que tenga la bondad de hacerlo para poder poder seguir luchando trabajando yo los molesto a los suscriptores de su canal sí a mí me da pena no sé mi necesidad lo hace sí si no 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 tenga pena vamos verdad vamos a ver acá a ver qué que nos dicen a ver qué es verdad y yo le me comunico acá verdad aquí la veo todos los días pero primeramente dios que va a salir adelante verdad primero dios hay que confiar en dios dios mueve los corazones y dios sabe verdad dios sabe así es de que sí primeramente dios ni a carmencita bueno bueno continuamos acá señores 94 la ya casi llegando a los 100 vamos tratemos de llegar a los 100 para ir a descansar señores vaya noventa y cuatro 95 gracias gracias betty ya ya se va porque si no la deje el tren dice si me imagino de tanto calor y lo caliente del suelo verdad vaya pues betty bueno vas a venir mañana si vaya pues primero dios me la bendiga bueno betty ay cuídate le duele la escandilla le duele la escandilla dice por acá jesús rodríguez papá dimas dale los 35 a la señora mañana te los mando dice jesús rodríguez bueno don jesús vamos a ver acá 35 para usted de parte de don jesús rodríguez carmen sólo que voy a ver si los ando vaya le voy a dar le voy a dar porque no me alcanza tengo que pagar el parqueo ahorita le voy a dar 20 este eh don jesús le voy a dar 20 ahorita y mañana le voy a dar los otros 15 oiga vaya aquí le le entrego 20 mañana le entrego 15 le debería 15 oiga ajá de parte de don jesús rodríguez gracias don jesús rodríguez bendiciones yo se lo damos que tu cara gracias con mucho que me bendicen que me regalan bueno carmencita eh para su venta cita va a comenzar va para comenzar por lo menos y eh tenga más cuidado ahí porque hay veces cuando uno saca algo se le caen lo demás si hay veces uno anda así yo sé que hay veces uno no anda bien no anda todo aturdido uno verdad y por eso pasan cosas nos pasa a todos nos pasan cosas así que verdad de repente uno dice ay olvide la llave la boté y todo eso verdad así es me olvide la comidera ajá y a mi también así me olvido ahora pero ya te dije que me olvido la comidera pues si 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 es cierto mire pues si me olvido como yo tengo el escalón ahí arriba entonces bueno don jesús rodríguez bueno bueno con gusto con gusto ese me olvido la comidera te dije si si es cierto a usted a usted a usted le pase eso así es es normal que eso pase pero si hay que tratar de tener más cuidadito los caballitos miren ni a Dorita miren como le quedan caballitos acá si estos fíjense que estos ahora me los regaló una amiga porque los otros ya se me habían abierto después y me dice una amiga te voy a regalar este este es para darle un día digo yo ajá te vas a probar ya lo bueno es que son bien suaves ya miren 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 allá los voy a llevar baile baile el domingo y allá los voy a llevar porque estos son de la luz eh esto una amiga me lo regaló ahora me lo regalaron otro que te pierdas si si no que vean que es un negocio oigan y a carmencita lo que dicen acá chimbera dice que que ya no ande sacando dinero del bolso mejor que solo le eche jajaja jajaja rivera ahora me lo puedo ahora me lo quiero escriiendo amigo el metro chifera 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 Es verdad, tiene razón. Exactamente. Bueno, aquí en Chimbera, un saludo para todos, aquí en Gato, saludos a Chimbera. Bendiciones para ti también, mi hijo. Estás tocando bien. Poniste las pilas para el domingo, porque va a estar bueno así. Con las selecciones. Yo le pedí permiso a Don Hito, a Don Diva, de no venir el domingo. Si tienes compromiso, pero de otro lado... No, a la una. En mi casita, viendo la tele, viendo el partido. Estamos para el domingo, a las seis de la tarde. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Ahí estamos, a las seis de la tarde. A las seis para hacer el partido. El domingo, o más temprano quizás. Sería el límite mío para mí. Vamos con el segundo. A las seis. ¿Por qué vamos a ir allá a bailar? Vamos a ir a bailar ya. Muchos me dicen que Messi, que Messi, que Messi. Pero yo le digo mucha fama, le dan, ojalá pierdanme. Mira, ya estuvo, ya me los puse. Mira que lindo. Cabalitos. 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 Para mí. Cabalitos. 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 Para cada niño tiene su juguete. Cabalitos. Cada cosa es para cada quien. Fíjense que cuando a mí me regalan ganas. Si me quedan a mí. Si no, le busco otra persona que hay que... Lorena, sí amiguita, dice, de hecho conozco el significado que ellos le dan esa palabra. Dice... Si. 5,5,5. No, 8,8. No, 8. ¿La 7? ¿La 7? Ah, bueno. ¿Ese partido va? ¿Ese partido va? ¿A dónde? Ajá. ¿A dónde? Sí, sí. Ah. ¿Para las seis partidos? ¿A la una sale? Sí, sí, sí. ¿A las cinco sale el otro? Ah. ¿El de la una, el de la una va a terminar como las tres? en el cumpleaños no sé de quién va tres veces tres veces a lo pero a lo aprecio pero lo aprecio mucho si vieras que hasta en mi trabajo me río de esas locuras dice Cati no gato, no inventes el domingo va a ser tarde de fútbol dice si, es que por ser domingo puede ser que no sea a las 6 el de Argentina puede ser como a las 3 o 4 por ahí, eso es lo que yo estaba diciendo yo estaba Argentina, Argentina, Brasil ya pusieron fecha horario por ser domingo lo pueden dar como a las 4 a las 4 yo a las 4 yo veo que a las 4 va a empezar que hable uno por uno no se les entiende dice Argentina Colombia va a las 5 pues si con una hora va acomodenle la peluca Ringo dice hay que acomodársela bien dice Ringo vaya quien la va a acomodar vaya acomodenle Rosita echa unos discursos más largos que un presidente